hola amigos vamos a ver el catálogo del jueves 11 de mayo esta semana tenemos el plátano canario a 1 39 el kilo fabuloso tenemos por aquí el pepino también por la aplicación y del plus la tenemos a 1 con 29 el kilo las libias el aguacate a 369 y aquí ofrecen bueno una bolsita por 3 euros fruta y verdura que está como un poquito deteriorada pero que se puede comer y entonces van a preparar con unas bolsas de 5 kilos pone habrá que verlo aquí tenemos el pan a chapata a 089 el pan integral rústico a 0 con 49 por aquí las crestas de verduras deliciosas 0 79 las caracolas con uvas pasas y la pulguita ya sabéis 10 por un euro para los más golosos son muffins a dos euros un pack de dos los croissants bombón glaseado con relleno y por aquí con la aplicación lidl plus tenemos los panecillos rústicos a 14 céntimos seguimos por aquí con las albóndigas de cerdo 24 unidades 3 con 85 las costillas de cerdo de aproximadamente un kilo 100 más o menos a 7 con 59 por aquí la panceta de cerdo el secreto de de cerdo a ver si esta vez lo pilló porque la otra vez lo pusieron en fin de semana cuando llegué ya no queda secreto de cerdo por 355 hay el paquete aproximadamente 600 gramos brotifarra de cerdo a la pimienta por 335 empezamos con el pescado tenemos unas croquetitas de bacalao a 2,49 por aquí filete de merluza empanados por 419 por aquí la dorada limpia por 549 medio kilo aproximadamente el salpicón de marisco puesto de 89 y por aquí la puntilla de calamar a 369 la bolsita de 400 gramos y para acabar los calopines de salmón está muy bien por 579 lleva 5 calopines como llega ya el calorcito pega ahora el gazpacho y aquí tenemos el gazpacho fresco de ellos que hacen de chef celeste que lo tenemos a 1,99 por aquí tenemos los paquetitos de 3 que el gazpacho tradicional a 1,99 el gazpacho suave por 1,59 salmorejo por 1,89 y aquí el salmorejo también fresco por 2,49 para la aplicación del plus saldrá servilletas tenemos a 1,15 que son acardos naturales a 1,89 y la pasta de hojas la masa de hojaldre a 0,85 está muy bien los helados guau por 2,19 tenemos aquí el de fresa y vainilla los conos aquí los helados almendrados a 2,59 que lleva 6 helados de café que rico 1,99 4 unidades aquí los pasitos de helado que tenemos de muchos sabores como veis son nuevos y eso están a 2,99 están los conos a 3 euros 12 unidades y tenemos también los mini almendrados blanco con leche los mini clásicos también es yo un mix lleva de todos los sabores bueno el chocolate con almendra blanco a 2,59 12 unidades y por aquí el helado de vainilla con caramelo salado y brezel madre mía que cosa más deliciosa a 1,50 la segunda unidad está a 3 euros y segundo a 1,50 esta reina de helado vegano para los que no quieran usar lácteos pues tienen aquí el helado vegano a 3,49 tenemos los limpiadores en las hojillas a 7,99 por aquí tenemos recambios de plumero atrapapolvos un sed de plumero atrapapolvo por aquí detergente de la hojilla sensitivo bueno tenemos aquí los cepillitos con estropajo está muy bien su recambio a 99,22 detergente xl está muy bien de cápsulas 3 en 1 a 6,99 yo 48 cápsulas por aquí el colón por 8,99 68 lavados y por aquí papel de cocina a 3,89 rollo tenemos por aquí también las cervezas como no el águila a 69 céntimos la lata por aquí la de la clásica mau a 50 céntimos la segunda unidad y la cerveza tradicional a 0,89 la segunda unidad limonada con arándanos granada ya está